Hola, buen día. Llego en Chaume, estoy casi en la clínica del doctor Mauricio, un quiropráctico de la República Argentina. Y el motivo de que estoy casi es porque yo he tenido una lesión de esquena, tres yaquías fiscales, desde la S1, L3, L4, L5, y antes pensaba que me se paralizaba en el escándalo, no podía caminar, ha estado en morts cirujanos, me ha hecho miles de pruebas y no ha hecho preñado ninguno. Y bueno, de repente me voy a patinar, me voy a enforzar las camas y las lumbas, y gracias a eso pues me se me va a dar el 50% del dolor de gan. Y bueno, el caso es que me va llamar la atención a venir así, porque hace poco patinante me va atropellar un coche, me voy a girar el coche contra un coche que me voy a pegar, y resulta que voy a estar dos meses y medio sin poder girar el coche para la izquierda. Me escuchaba en dolor de cáp, me manejaba mucho, no podía dormir, muy de estrés, y bueno, opté por venir a la clínica, hacía muy vicio. Y la verdad es que en la primera sesión ya voy a girar el coche, no me lo creo, porque ha patido mucho, hasta tengo los cirujanos como habitantes, y me va quedar sorpreso, porque en la primera sesión que vas a venir así pues ya voy a girar el coche, a parte de las hermias también me va a hacer una sesión en la escena, y me va a llevar prácticamente más dolor del que puc tindre, porque claro, son tres hermies y no estoy curado, pero bueno, que hace gente, la verdad, y estoy muy contento, me ha cambiado mucho la vida, puc dormir bien, quise así como si no pesara nada, súper relajado, menge bien, estoy muy activo, muy despert, y ya os digo, que vale mucho la pena venir a estas terapias, porque a mí me ha cambiado mucho la vida, como digo, no me lo esperaba, que haría tant defecte, el simple crujimiento de vasos que digo yo, y ya os digo, yo, por la mi experiencia, recomiendo mucho a la gente que venga, porque ya os digo, yo he estado muchos años patido, desde el año 2007 hasta el 2014, patido de dolores, de hermies y de canes y de todo, y bueno, la única visión curativa que hace efecto es el deporte y la guiopráctica.